Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una nueva mañana al espacio laboral con mayúsculas de la 2, el mismo que de lunes a viernes llega el trabajo a casa. Y que los martes, como este martes, 24 de septiembre, también orientación para conseguir trabajo y asesoramiento en temas de inmigración y asilo. Pero nuestros 26 minutos dan para mucho más y los primeros de hoy interesan sobre todo a los miles de usuarios de la red del pajarito azul. Vamos a conocer los cuatro tipos de tuits por los que la empresa nos puede despedir y el juez, además, darle toda la razón en caso de que lo impugnemos, claro. Así que ya sabemos que puede pasar y, de hecho, está pasando. Es un encontronazo frontal entre dos derechos fundamentales, porque nuestro derecho a la libertad de expresión termina cuando comienza el derecho de honor de las personas y de la imagen de la empresa. Hay que ser lerdi, ¿eh? Menuda metedura de pata. Quedará al descubierto un fraude por partida doble a la empresa y a la seguridad social. Los límites están en la buena educación y en el respeto, así que pasen, voten y cuenten. Gracias siempre por participar. Y paso ya al empleo con las primeras ofertas de la mañana. 9 y 36 minutos de la mañana y toca abrir nuestra ventanilla de orientación laboral con los especialistas de Manpower. Hoy con Catalina Díaz-Fres. Pues hoy rompe el hielo Diego, es psicólogo, vive en Granada, tiene 23 años y como muchos psicólogos está dando... Becas MEC están para estudiantes de posgrado y son para títulos propios. Luego hay un... son a 8 o 10 años y eso tendría que valorar. ¿Podría encontrar alguna otra ayuda para financiarse este...? Bueno, también puede acudir. Le toca buscar, le toca trabajar previamente, pero seguro que encuentra algo y, además, bueno, pues ha elegido un sector que está bien en cuanto a empleabilidad. Vamos con la siguiente consulta, Antolín. Pues la siguiente también viene. Cedes por su decisión y lo segundo, Catalina, ¿qué tiene que hacer para acreditar a esa experiencia que, además, no figura en contrato? Sí, ella tiene... y entonces pueden acreditar esta experiencia y conseguir una homologación... Y accedería a un certificado de profesionalidad. Claro, ella si quiere dedicarse a la formación de cocineros es muy importante que obtenga el nivel 2 a través de esta descripción y puede solicitar, si tiene los contactos, y así facilitarle la inserción al mundo laboral. Y bastante accesible. Sí, 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 eso es accesible. Bueno, en cualquier caso, con estos consejos, pues nos vamos a quedar. Catalina, nos vemos. Los especialistas, orientadores de Manpower, les asesoren. Muy atentos que les vamos a explicar rápidamente cómo lo tienen que hacer. Pues nada, estamos esperando sus consultas, pero mientras llegan, vamos con más empleo. Hay trabajo y también hay becas y ayudas para estudiar, porque con ayuda está clarísimo, todo es más fácil. Vamos con tres programas indispensables que traemos hoy. Uno para universitarios con discapacidad, otro para hacer un doctorado en Canadá, y el tercero para mujeres víctimas de violencia machista que estén estudiando. Atentas y atentos. Son muchos los trabajadores nacidos en otros países que vienen a España en busca de una oportunidad. Y para asesorarles todos los martes, contamos con la colaboración de CEAR, la Comisión Española de la Ayuda al Refugiado. Hoy tenemos a... Venga, vamos a abrir el teléfono que tenemos a Juan Carlos, que es salvadoreño, pendiente de respuestas y de soluciones. Juan Carlos, muy buenos días. Ay, que no sé si le oímos. ¿Juan Carlos? Bueno, pues no le oímos. Voy a contar su caso, que lo tengo aquí, que nos lo ha mandado también por correo. Tiene 32 años. Ha llegado hace 15 días a Barcelona con su mujer. No sabemos si podría optar por ser solicitante de asilo, porque no nos describe en esta situación si viene perseguido, o ha tenido alguna situación de peligro en su país. En ese supuesto, por supuesto que podría... ¿Por extranjería qué opciones tiene? ¿No tiene ninguna opción? Por extranjería sería la permanencia. Sofía, de Madrid, es una ciudadana española. Quiere contratar a una ciudadana rumana de total confianza para cuidar a sus tres hijos, pero le enseña un papel verde, sin foto ni nada, que por detrás dice que no es válido para acreditar la identidad del titular. Duda de que con este papel pueda pedir su alta en la seguridad social y quiere saber qué puede hacer. Bueno, pues decirle a esa persona empleadora que se quede tranquila, que Sofía cumple con todos los requisitos legales para residir en territorio español y poder acceder al mercado laboral. Porque la persona extranjera es de nacionalidad rumana y Rumanía es parte de la comunidad europea. Por lo tanto... Dile, la verdad es que hay situaciones en que papeleo un poco equivoco. Y sobre todo, pues mira, una persona que quiere contratar y que tiene esas dudas. Vamos con Carmen. Es una espectadora brasileña. Tiene tarjeta de regrupación familiar porque su marido es europeo. Legal en España, igual que esté inscrito con un certificado de registro, ella siendo brasileña podría acceder a una autorización de residencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea. De cinco años. Bueno, pues a ver si tiene suerte. Ahora solo le falta la oferta de trabajo. No necesariamente. Ah, tampoco. Para acceder a la tarjeta familiar comunitaria... Ah, bueno, para acceder a la tarjeta, pero que luego solo le falta encontrar un empleo que se ajuste a su perfil. Correcto. Aunque la tarjeta que le van a... ¿Te vemos la semana que viene o ya le toca a Joaquín? Creo que ya viene, Joaquín. Bueno, pues si no, en Navidades o cuando sea. Estaremos encantados de tenerte otra vez. Muchísimas gracias. Pues la justicia ha refrendado otra sentencia en la que se decía que una persona era condenada, o mejor dicho, era despedida procedentemente, por insultar a compañeros y empresa. Y a usted, a los tuiteros, les hemos preguntado. ¿Qué les parece? Por un tuit. Por un tuit. Bueno, pues le parece excesivo. Nosotros todos los días compartimos aquí empleo y hoy hay una oferta de trabajo que es muy demandada. Pues sí, la de operarios de producción para trabajar en Lumbier, en Navarra. Esa ya no se escapa. ¿Cómo se pueden inscribir en esa y en todas las que os hemos traído hoy al programa? Pues a través de nuestro portal de empleo, rtv.es barra. Aquí hay trabajo. También tienen un teléfono de información donde les van a dar todos los detalles. ¿Cuáles? El 900-400-700 hasta las 3 de la tarde y a las 9 y media aquí en La 2. Les esperamos. Ánimo y suerte. Que pasen un buen día. Hasta mañana.